Música Hola, hola mi hermosa familia de Creando Sabores y Más con esta su servidora Rachel Sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí Reciban un caluroso abrazo Y quiero darles la bienvenida a todos nuestros suscriptores nuevos Gracias porque ahora son parte de esta hermosa familia de Creando Sabores y Más Espero que el contenido del canal y de la receta sea de su agrado Bueno, hoy tenemos algo muy sencillo pero es muy útil en muchas cocinas ¿Por qué? Porque a casi todos nos gusta la pasta o nos gustan esas salsas cremositas como estas que les voy a mostrar Y hoy les voy a mostrar la forma en casita de hacer la salsa alfredo Son muy fáciles de conseguir los ingredientes y es muy sencillo el procedimiento ¿Qué vamos a necesitar? Cuatro dientecitos de ajo Tengo una, dos, tres, cuatro ya peladito sin su piel Tengo aquí perejil que en inglés es parsley por si lo van a buscar en el mercado Tengo aquí, esto es sazón, para el que no conoce esto es un... Es muy común en muchos lugares pero hay otros lugares en otros países no lo tienen Pero esto es un sazonador que le da sal Si ustedes no tienen esto, esto simplemente ustedes le añaden una gotita de sal Esto es lo que yo voy a utilizar para darle una gotita de sal a esta receta Ok, tenemos aquí atrás el queso parmesano en polvo Heavy whipping cream Y tenemos aquí una barrita de margarina que usted puede conseguirla en donde quiera Y nos vamos a utilizar toda la barra, se la estoy mostrando para que ustedes visualmente puedan ver los ingredientes Para cuando vayan al mercado a comprarlos Vamos a necesitar un sartén donde yo voy a preparar mi salsa Así que sin más preámbulos vamos allá a la estufa para mostrarles el primer paso de esta receta Ok mis amores, ya estamos aquí, tengo aquí mi sartén Ya le eché 4 cucharadas de mante... de esa margarina que ustedes vieron La margarina trae las cucharadas al frente Usted le va a echar 4 cucharadas Que es casi un poquito, un poquito menos de la mitad Le echamos nuestra mantequilla Su sartén calientito así como usted ve que está el mío Entonces nuestras... nuestros dientecitos de ajo Vamos a triturarlos Yo voy a comenzar a echarlos en... en este aparatito que yo tengo Que ustedes ya conocen muy bien Y los vamos a echar ahí Todo esto es a fuego bajo, ok Fuego bajo, mediano, no bajo, bajo, sino bajo, mediano Ok, vamos a echar nuestras 4... nuestros 4 dientecitos de ajo Vamos a seguir con... este es el tercero Ahí adentro donde le eché ahora, los primeros eran... habían 2, este es el tercero Muy bien Vamos a poner esta espatulita que la vamos a necesitar Ok Ahora vamos a... a el último Que eso se concentre en sabores El sabor de la mantequilla, el sabor del ajo Que ambas cosas se concentren unos minutitos Hasta unos 5 minutitos lo máximo Le estoy echando el restante que queda aquí adentro Usted sabe que a eso le queda un restante Yo se lo he hecho, muy bien Ya le echamos nuestro ajo Ahora, con esta espátula vamos a mezclar Muy bien, vamos a bajarlo un poquito más a fuego, bien bajito Porque no queremos que se nos queme el ajo Y ustedes saben que el ajo se quema muy fácil Así que vamos a esperar Bien, bien bajito Vamos a dejarlo ahí unos... Lo máximo que yo lo voy a dejar van a ser 3 minutos 3 minutos Si usted le quiere echar un poquito más de ajo Si me hace la pregunta Yo le diría no ¿Por qué? Porque el ajo es bien concentrado el sabor Y no queremos tampoco que sobrepase Yo le voy a dar la forma de yo hacer la receta Pero si usted le quiere echar un poquito más de ajo Porque le encanta el ajo Le echa un poco más Así que vamos a esperar unos 3 minutitos Para ir al siguiente paso Que es muy sencillo Ok, muy bien Ya pasaron esos 3 minutitos Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro heavy cream Nuestro heavy cream Vamos a coger nuestro heavy cream Y vamos a echar una taza de medida Aquí tengo la mía Una tacita de medida Vamos a llenar nuestra tacita de medida Enterita la taza Que esto es lo que le va a dar la cremosidad La va a echar ahí Ok Y junto con esa mezcla que tenemos ahí De el heavy cream Más ese ajito y mantequilla Vamos a echarle nuestro queso parmesano Que es lo que va a hacer Que quede cremosito Esa crema quede cremosita Esa salsa Así que tengo otra taza de medida por aquí Una taza de medida Y vamos a echarle una Taza De Vamos a moverlo porque esto Ustedes saben que se empelota un poquito Vamos a Perfecto Ok Una taza enterita Y vamos a echarle Un cuarto De taza Adicional O sea es una taza Y un cuarto de taza De nuestro Queso parmesano Ok Esto es lo que le da Junto con ese heavy cream Esa cremosidad Mis princesitas y amigos Ok Así que ya una vez le echemos el quesito Vamos a moverlo A moverlo Muy bien Mueclen bien Mezclen muy bien Mire que linda se ve Esa salsita Oh my god A mi me fascina A mi me encanta Me encanta Las pastas Me encanta Me fascina El fettuccini Con esta crema Me encanta Me encanta hacer Pasta alfredo Yo se las he hecho a ustedes Que es esta Delicia De salsa Oh wow Me encanta Y le echo a ustedes Si no Si mi mente no me falla Le echo a ustedes En el canal Recetas de Pollito Con esta salsa Y realmente Que es muy Pero muy Muy sabrosa Muy sabrosa Ahora si Princesitas y amigos Vamos a dejarle Que esto Aquí Tiene que hervir Ya una vez usted mezcle Y usted vea Que no hagan grumos Del queso Que acabamos de echar Usted lo va a dejar a fuego Bajo Mediano No bajo No mediano Alto Bajo Mediano Que esto hierva Ok Esto tiene que hervir Cuando ya una vez hierva Vamos a regresar Para hacer el siguiente paso Que obviamente Es añadirle La cantidad que yo le voy a echar De mis sales Que es esto Recuerden que les dije Que esto Para las personas Que no conocen esto Esto es sazón Goya La marca es Goya Pero es sazón Que es lo que le da color Le da Toquecito de sal A las carnes A las comidas A los arroces Y yo uso mucho Este es el preferido mío Y lo uso Siempre Ustedes siempre lo van a ver Y lo digo Porque hay personas En el canal Nuevas Que son de otros países Que me dicen Que es lo que contiene eso Porque aquí no lo encontramos Bueno Si usted no tiene eso No se preocupe Eso no le hace la receta Ni menos Efectiva Ni más efectiva Si le echa Otra cosa Simplemente Le sustituye Por la sal Que usted vaya a condimentar Su comida Así que vamos a esperar Unos minutos Que eso hierva Para añadirle Los demás ingredientes Ok mis amores Ya usted ve Que eso está Comenzando A hacer una burbujita Ese es el punto Donde usted Va a añadirle Los demás ingredientes Pero primero Va a mover Se va a mover Porque eso Lo que hace Es que se pone espesa La salsita Y así es que usted Quiere su salsa Por eso es que Tiene que estar A fuego bajito Lo voy a bajar más Lo más bajito Lo más bajito Cosa de que no se le queme Su salsita Lo ve Y le quede así De bonita Entonces ahora Este es el paso La parte Donde vamos a añadirle Con lo que usted Lo quiera sazonar Si quiere añadirle Una gotita de sal Le añade sal Yo lo voy a añadir De este sazón Que le mostré Unas pizquitas Unas pizquitas Y movemos nuevamente Ok Eso es algo opcional Recuerden eso Ustedes le pueden añadir La sal que ustedes quieran Y vamos a probar Y vamos a probar Antes de echarle El perejil Vamos a probar Vamos a ver como está Delicioso No necesita más sal La sal La cantidad que le echa De sal Tiene que ser poca Porque el queso Tiene sal El queso es saladito Yo le he hecho Yo le he hecho Esa gotita Pero eso es para que le de El último toque Entonces ahora El perejil Le vamos a añadir Una cucharada Llenita de perejil Ok Si usted le quiere añadir más También es opción suya Pero Yo le añado Una cucharada Ahora Ya una vez le añadamos El perejil Le añadimos el perejil Apagamos Y vamos a dejarlo En ese mismo calientito Lo vamos a dejar Ahí Unos dos minutos Así que en dos minutos Vamos a regresar Para que ustedes vean El resultado Final Ok mis amores Ya estamos aquí De regreso Mire Tengo este Envase Que es donde voy a echar Mi salsita La tenemos aquí La estaba Estaba suavecita Sin Eh Perdón Ah Sin Sin Estar encendida La llama La dejé allí Para que se terminara Poco a poco De hacer Y entonces Ahora lo que hace Es que vamos a echarla Quiero que vean Lo cremosita Que queda Mírela bien Mire lo cremosita Que queda Esa salsita Y así es que usted La quiere Que le quede cremosita Todos esos ingredientes Que le echamos Mis amores Todos esos ingredientes Son importantes Para que le quede Así de cremosita Mire que linda Quedó esa salsita Mire que bonita Quedó Mirela Cremosita 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 Realmente yo le digo Que como les he dicho Antes en otras ocasiones Estas cosas Se hacen en casa Cuando no hay Posibilidad de comprarlo Afuera Por la razón que sea No hay vehículo No hay transportación No hay el dinero Eh Miles de cosas ahora En esto de quedarnos En casa Muchas cosas Pueden surgir Y es bueno Siempre tener Una segunda opción Y esto es una forma Muy fácil De hacer esta salsa Alfredo Así que princesitas No nos vamos a ir aún Porque yo quiero Mostrarles a ustedes Como yo pongo Esa salsa Dentro de los fideos Del fettuccine Si Para que ustedes vean Que al echarlas En el fideo Queda igual De cremosita Ok Saben que me gusta Siempre mostrarles El resultado completo Así que No se me vayan Para mostrarles El plato de los fideos Juntos Con esta salsita Ok mis amores Ya estamos aquí Mire Les voy a mostrar Yo tengo aquí atrás Unos Unos fideitos De fettuccine Que los había ya hervido Para la cena Y para eso Había preparado Mi salsita Entonces les quiero mostrar Para que ustedes vean Vamos a comenzar A echar aquí En este recipiente Transparente Para que ustedes vean Lo cremosito Que quedan Vamos a ir echando Los fideos Y vamos a echarle La salsita Quiero mostrarles Lo que quiero es mostrarles Para que ustedes vean Lo cremosita Que queda Dentro Ya De nuestra De nuestro fideo Vamos a coger Este que sobró aquí Que ustedes saben Que sobró un poquito Dentro de Nuestro Saltén Vamos a echarlo Dentro Ok Lo echamos ahí Y vamos rapidito A mezclar Vamos a mezclar Vamos a mezclar Vamos a utilizar La cucharita Que tengo aquí De madera Que va a ser Más efectiva Miren 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 El fideo Dígame Si usted No le apetece Este fideo Tan Cremosito Miren Miren el fideo Usted puede ver Eso es lo que yo Quería mostrarles Por eso quería Que ustedes Llegaran hasta aquí Hasta el final De esta parte Para que vieran Miren lo cremosito De esta pasta Miren lo cremosita Así que Princesitas y amigos Dígame Si no le apetece ¿Verdad que sí? Bueno Se los dejo Mis amores Princesas Hermosas Y queridos amigos Para que lo disfruten En casita Recuerden Como siempre les digo Yo les traigo La receta Ustedes pueden Incorporarla En la receta En el plato Que ustedes quieran A su manera Si ustedes no quieren Echarle una cosita Por ejemplo La sal Ustedes la La pueden evaluar Y echarle la cantidad De sal que quieran Si quieren echarle sal Si no No se la añadan Pero recuerden Muy importante Tomen nota De este detalle Que se los he dicho antes Hay ingredientes Que son preliminares Hay ingredientes Que son sumamente Importantes en la receta Que sin ellos No sale Por ejemplo El heavy cream Sin eso La receta No va a quedarle Si me va a decir Le puedo añadir Otra cosa No mantequilla Le puedo añadir aceite No Porque no le va a quedar Yo le estoy haciendo La receta Como yo la hago Aquí en casita Y ustedes la hacen A su manera Pero recuerden Que si le quitan algo Ustedes son Responsables Del resultado Acuérdense de eso Mis princesitas hermosas Y mis queridos amigos Así que Los dejo Con un fuerte abrazo Y recuerden Sonrían ante cada situación Disfruten la vida Que es hermosa Los abrazo desde aquí Gracias Bye